Alianza viejo a la capital de la república donde afrontará trabajos de pretemporada. En la capital tendrá algunos partidos amistosos. El presidente de Alianza confirmó que son dos los jugadores que llegarán en el segundo semestre. Nosotros decidimos, junto con el cuerpo técnico, que vamos a tener máximo dos refuerzos. Y estamos esperando que se termine el torneo. Tenemos ya al lado dos jugadores que están justamente en estos momentos decidiendo su torneo. Y estamos esperando que terminen a ver si pueden darnos el rito bueno. Ya hemos llegado a un acuerdo verbal. Ante los rumores de una posible llegada como estratega de Fernando el Pecoso Castro a la dirección técnica, Esto dijo Ferreira. Serán dos semanas de trabajo en la capital, en Bogotá.